Bienvenidos a The Startup Grind. Por esa oportunidad. Empezado fuerte, ¿no? De unidad, sí, sí. A nosotros nos gusta, ¿eh? A Startup Grind nos gusta el rock and roll. Quien lo conoce sabe que a mí me gusta mucho, me gusta aplicarlo en todo lo que hago, ¿no? Al final es lo que ha comentado Víctor. Tú eres lo que representa tu startup o tu startup representa lo que eres y yo creo que en Startup Grind le estamos dando ese toque bastante importante. Bueno, para quien no conozca, supongo que todo el mundo conocéis que es eltenedor.es, ¿no? Si no, habríais venido. ¿Alguien no conoce el tenedor? Hay uno que no conoce el tenedor. Bueno, ahora te vamos a explicar qué es. Vale, Marcos es el líder, el CEO y fundador del grupo La Furché, del tenedor aquí en España. Que es, bueno, tú lo vas a definir mejor que yo, pero por si acaso voy a hacer una aproximación. Que es una plataforma de reservas de restaurantes online, ¿vale? Que tienen sus descuentos y todo el grupo de reseñas. Y de hecho, últimamente han salido en los periódicos no solo por la buena labor que llevan haciendo en los últimos seis años, sino porque TripAdvisor ha adquirido su empresa, su grupo empresarial, por, parece, 100 millones de euros, ¿puede ser? No se puede decir, ¿no? Ha aparecido en la prensa, pero... Hay dos datos en prensa. Hay dos datos en prensa. La primera cosa que te iba a preguntar es cuando llega ya un TripAdvisor y compra tu empresa y te da una cierta cantidad de dinero, es, ya está, ya lo hemos conseguido, ya pude emplazar, ¿nos vamos para casa? ¿Qué viene después? En el caso del tenedor, no. No lo vemos así porque llevamos entre seis y ocho años, según como quieras verlo, trabajando en este proyecto, desde los 2006 aproximadamente. Y ahora no nos ha adquirido TripAdvisor, pero nuestro seño sigue activo y sobre todo creo que es una oportunidad de poder hacer realidad este sueño, pero a nivel mundial. El tenedor está en Francia, en España, en Suiza, en Bélgica, ahora abrimos nuevos países y lo que queremos es hacer esta marca una marca global. Entonces, la gente me dice, Marcos, pero ya no sois una startup, si vais ocho años. Nosotros pensamos como una startup, tenemos la actitud de una startup, miramos todos los costes, analizamos todo y siempre hemos llegado hasta aquí por esta actitud y lo que vamos a hacer ahora es mantener esta actitud, simplemente que es verdad que hay un cambio fuerte, es que tenemos capital para crecer más rápido y aprovechar una oportunidad que nos brinda TripAdvisor, que es un partner fuerte para poder realizar este proyecto. Perfecto. Muy bien, nacido en 82, por tanto, 32 años recién cumplidos, bueno, aquí estamos en la línea de entrevista de emprendedores jóvenes, que realmente aquí tenemos una generación, parece que es una generación de oro aquí en España, los fundadores también de InfoShops y Softonic también deben de ser de tu quinta, con lo cual creo que hay una generación de oro que hay que aprovechar ahora. ¿Tú te imaginabas ya cuando estabas en el instituto, en la universidad, que ibas a crear algo así tan pronto? Yo no imaginaba ni que iba a crear nada. Bueno, esto es un proyecto que se ha ido haciendo con el tiempo, yo, para quienes no me conozcan, sí que nací aquí en Barcelona, en Samboy, pero emigré muy pronto a París, me formé allí durante, estuve viviendo en París 23 años y llevo desde hace poco en España, ahora aproximadamente, esos ocho años de tenedor. Y no me lo imaginaba, yo para empezar, no me lo imaginaba porque no tengo, por ejemplo, una carrera y es algo que creo que es, que tengo diferente a la estándar, digamos, sobre todo en países europeos. Empecé formándome en un módulo formativo, trabajando, estudiando, venimos de una familia muy humilde, muy, muy humilde y para nada me veía en donde estamos hoy. A día de hoy esto es un sueño, se está haciendo realidad e intento mantener los valores que me han enseñado en casa y esa actitud de trabajar, seguir colaborando, compartiendo con gente y eso es un poquito, pero imposible imaginarme en donde estoy a día de hoy. Y lo que no puedo imaginarme es que en una sala como esta solo una persona no conociera el tenedor. La verdad que me asombra y es verdad que sé que estamos haciendo una labor fuerte por darnos a conocer, que la gente nos conozca, que ayudar a los usuarios a salir de restaurantes, pero que casi el 100% conociese el tenedor me deja asombrado y os doy las gracias porque al final es la comunidad quien nos permite estar a día de hoy donde estamos. Me has dicho una cosa súper interesante que es el tema de no tener una carrera y en realidad tenemos que acabar un poco con esta idea preconcebida de que los emprendedores son alguien que ya desde el principio ha creado su startup, desde el principio ha tenido su éxito, que tiene una formación estándar y de muy alta calidad van a las mejores universidades y no, es cierto, tenemos muchos ejemplos, por ejemplo, fundadores de Facebook que dejaron la universidad, el mismo Steve Jobs también dejó la universidad, o sea, en el fondo realmente emprender no es una formación sino que es una actitud, ¿no? ¿Qué te parece? Yo creo que sí, lo he dicho simplemente nada más empezar, es una actitud, es aprovechar todo lo que nos ocurre como una oportunidad, es aprovechar de la gente que se conoce, es compartir, es pensar constantemente en crear cosas y es verdad, me hubiese encantado tener una carrera, la verdad, y a lo mejor lo hago en unos años, quién sabe, pero sí insisto que creo que es una actitud, es ver la vida de una forma positiva y es algo que tienes en los genes. Os digo, la gente piensa que ahora se ha acabado el proyecto del tenedor y es una muy buena pregunta que me has hecho, para mí ahora empieza el proyecto del tenedor para poder realizar ese sueño y que esto sea una marca de verdad, insisto, internacional. Perfecto, una de las cosas que también nos gusta comentar es realmente los proyectos pasados, ¿no? ¿Por cuántas cosas has pasado hasta llegar a la idea del tenedor? ¿Fue la primera idea de empresa que tuviste cuando empezaste? La verdad es que no. ¿O ha habido alguna que no ha salido a la luz? Hay una que no ha salido a la luz, bueno, sí ha salido a la luz pero no ha durado mucho tiempo. Como os decía, yo me formé en Francia y ahí es donde también conocía mis dos, dos de los cuatro socios del tenedor. Patrick y Bertrand son dos de los socios con los que empecé a trabajar en ese módulo formativo que hice en París. Me cogieron como comercial, director comercial y después queríamos montar esa misma empresa, que es una empresa que vendía productos, que vende productos para la hostelería y contratamos a una persona que formamos y tenía que venir esa persona a montar esa empresa en España. Y el lunes, antes de irse el sábado, nos dice que no, que no se va a venir a España, que él no va a montar esa empresa en España. Y yo tenía que ser el gerente y gestionar esa persona y dije, por mis dos huevos, que esto va a España. preparé las maletas y el sábado estaba en Madrid compartiendo piso con ocho personas, sin conocer a nadie, sin la familia y empecé ese proyecto compartiendo oficinas y trabajando duro lo monté. Estuvimos tres añitos trabajando, avanzando muy bien, la empresa, la pequeña empresa iba vendiendo sus productos y la dejé avanzando. Sin embargo, me equivoqué en unos aspectos, en temas de recursos humanos, la empresa no vendía y siempre recuerdo a todos que hay que vender, vender, vender y lo seguimos recordando. No vendimos suficiente y tuvimos que echar a una persona. Lo gestioné fatal y eso me obligó a cerrar la empresa. Entonces, fue una elección buena, dura, pero fue lo que me permitió seguir el next step, que es estar hoy donde estoy con el tenedor. No, no, perfecto. De hecho, una de las cosas que estamos aquí es para lo que he dicho antes, ¿no? Inspirar a nuevos emprendedores y quizás a gente que tenga una empresa. ¿Cuántos de aquí tenéis una empresa, por cierto? Aparte de yo. ¿Y cuántos tenéis una idea para crear una empresa a partir de hoy mismo? Eh, de unido, eh. ¿Cuál sería tu consejo a la gente que quiere crear esa empresa y le falta un empujoncito? Puede ser tu oportunidad, Marcos. Aprovechala. En las presentaciones se han dicho muchas cosas muy interesantes y que creo que hay que intentar aplicar. Más que consejos, yo suelo decir a la gente que se haga ciertas preguntas. Lo han dicho también en las presentaciones. Ya está casi todo inventado y poco que inventar. Yo creo que es importante que en las empresas que estén pensando, las ideas que estén pensando, que vean qué valor aporta, qué aspecto diferencial tiene esa idea, esa empresa versus lo que está allá en el mercado. después que miren también el sector en el que se van a meter, si les interesa, si les gusta, si es opuesto a sus negocios, a sus intereses. Por ejemplo, el tenedor, la primera empresa que ya hemos montado era el sector de la hostelería, tenía una base de datos de restaurantes con la que arrancar, no me metí en el tenedor por azar, tenía sentido. Entonces, esas son las preguntas que sí que recomiendo hacer y también pues recomiendo que se planteen la pregunta si lo están haciendo por necesidad porque es algo que tienen dentro de sí. Y el último aspecto que sí que invito y que no es eso montar una empresa que parece que sea la nueva moda que es buscar financiación. Se ha puesto de moda, todo el mundo tiene una idea, necesito dinero, sale a la calle, empieza, vende y después si te es necesario busca financiación pero si lo puedes evitar mejor, el capital será tuyo, tus acciones si las has compartido con otro socio pues las mantendréis y eso es lo mejor que os puede pasar. Y es verdad que estoy diciendo esto cuando yo he hecho una ampliaciones de capital por valor de casi 15 millones de euros pero si podéis evitarlo, evitarlo. He aprendido. No, de hecho está bien, una de las cosas que queremos aprender de ti es tanto de los fracasos como también de los éxitos. Para crear una startup hace falta una idea, un plan de acción y sobre todo un equipo y de hecho, bueno, eso, ponerse en acción porque lo que decimos siempre es que las ideas no valen nada sino que lo que vale es como las llevas a cabo. En ese sentido, me gustaría saber cómo una vez ya tuviste tu idea decir, venga, voy a poner el plan de acción, ¿cómo se empieza por ahí? Porque hay mucha gente que tiene la idea, tiene quizás la actitud pero no lo saben, le falta todavía el plan de acción y tú lo has comentado ahora, ventas, ¿no? Supongo que es una pista de lo que nos vas a decir. Sí, plan de acción realmente no teníamos como tal. Estás desmontando la entrevista. Yo, os digo, al inicio éramos cuatro socios fundadores, dos de ellos con los que monté la empresa aquí en España con la que fracasé y otro de ellos era el IT, quien desarrolló el software, el producto y a partir de eso vimos claramente a través de un chef en Francia que había una necesidad en el mercado y eso es lo que hicimos. Detectar la necesidad, lo cual la idea del proyecto, ver también que había un modelo de negocio en Estados Unidos que es OpenTable que funcionaba muy bien y dijimos, a por ello y desarrollamos el proyecto, el software y empezamos a comercializarlo. Es más, todo el mundo nos conoce hoy por el tenedor.es o la aplicación, cuando arrancamos este proyecto el modelo de negocio solo tenía el B2B, los ingresos por el software, las cuotas del software pero no había ni B2C. Entonces, hemos ido evolucionando pero en el inicio no y el equipo sí es fundamental y yo tuve la suerte en España de encontrar no una mano derecha sino dos manos derechas que son Darío y Alex que han seguido el proyecto con nosotros desde el minuto uno y otra vez son dos personas muy fuertes en ventas y que han podido ayudarnos a que esto fuese creciendo. Y en cuanto a la idea porque una de las cosas que también está súper preconcebida y para mucha gente a la hora de emprender es decir, esto ya está inventado y qué si está inventado. ¿Cuál consejo tienes tú para la gente que tiene esta idea preconcebida? Bueno, es lo que os digo, nosotros ya existía una empresa en el mercado español, francés, europeo había empresas o páginas web que tenían reservas online que eran más solicitudes de reservas más que una reserva en tiempo real y lo que hicimos es ver lo que existía pero ver sobre todo si podíamos aportar un valor diferencial. Existían páginas web con solicitudes de reservas y lo transformamos en reservas en tiempo real y sobre todo detectamos que había verticales de reservas para hoteles, para aviones, para cine, teatro, todos los verticales menos la restauración. Sabíamos que había una trampa y la vía, es que el sector es de verdad el más complicado creo del mundo y me permito decirlo porque nadie se había metido ahí. Empresas muy fuertes que no se han dedicado y entonces cada uno piensa que su sector es el más complicado probablemente sea así o no pero de verdad que la restauración es un sector muy duro por varios aspectos que iremos solamente contando a lo largo de la conversación pero bueno fuimos avanzando y con una idea insisto que creo que al final muchos de la gente siempre me dicen ah Marcos es que yo me lo había pensado la idea es normal es sencilla no es ninguna revolución en sí pero go empezad. De hecho es súper interesante que digas eso porque te iba a preguntar si había algo parecido por entonces entonces una de las cosas que siempre uno de los grandes ejemplos es el tema de Dropbox o sea Dropbox cuando salió ya existía Amazon y existía la solución de Microsoft existía Box.net y lo que hicieron es bueno lo vamos a hacer igual pero lo vamos a hacer bien en ese sentido ¿qué importancia das tú a ser un first mover? la primera empresa la primera persona que da con un mercado respecto a si fuerais los segundos ¿qué ventajas os aportó? Yo creo que las ventajas que nos aportó es poder ir a aprender antes que los demás al final si eres el primero pues aprendes te equivocas el primero las mejores las primeras lecciones las tienes tú y tienes una ventaja clara respecto a los que pueden ver detrás también fuimos dentro de lo que cabe listillos en el sentido de que también miramos cómo lo hacía OpenTable veíamos que podíamos copiar replicar en nuestros mercados europeos pero siempre intentando adaptar todo a lo que es nuestro mercado por contar una anécdota en 2009 OpenTable intentó penetrar en los mercados donde estábamos nosotros insisto en 2009 éramos minúsculos y OpenTable seguía ya ya era un dinosaurio y pues vino a pelear en Madrid en Barcelona y también en París invirtieron durante un año aproximadamente no sé 800 mil un millón de euros para machacarnos regalaban nuestros el software a todos sus clientes era una lucha muy dura y conseguimos echarles y hacer que volviese para Estados Unidos eso fue una gran alegría no nos quedamos ahí pero al final no se trata solo de tener el producto la idea sino que tener el equipo la forma de trabajar la actitud todo un conjunto de elementos que hace que la salsa la mayonesa pueda coger y eso es trabajo de momento lo que has comentado al menos parecen ser cosas bastante positivas pero tiene alguna vertiente negativa también como por ejemplo problemas legales o que la gente no confíe tanto en ti porque es algo que no está explorado problemas legales no después confianza sí hablamos de restaurante sector extremadamente tradicional insisto intentad solo hacer vuestra mente trasladarlo a 2006 2006 los restaurantes no tenían internet siguen muchas veces sin tener internet no tenían email siguen sin tener email no tenían página web siguen sin tener página web etcétera etcétera entonces esa sí que fue una dificultad importante el convencer a los restaurantes pero aquí lo que se trató es de pensar cómo actuar y cómo hacer que esa gente este sector confiese en nosotros pues lo hicimos con una estrategia clara fuimos primero atacando grandes chefs que sabíamos que tenían claramente esa necesidad como el chef que conocimos en Francia y fuimos a ver a grandes grupos cadenas como son aquí Cachero Tragaluz Sagardia In Group etcétera y esos fueron los primeros pasos después también siempre me gusta decirlo a veces vengo tengo a jóvenes que vienen a presentarme pues su start-up su idea su proyecto y entran en la entrevista hola Marcos bueno yo tengo una idea que bueno bueno cuéntalo con vida cuéntalo con energía cuéntalo con fe con confianza fuerza y eso es fundamental porque cuando vas a visitar a lo que será es tu prospecto y será lo mejor tu cliente tienes que transmitirle toda esa energía esa fuerza y al final si no lo estás haciendo estás perdiendo oportunidades siempre que estás visitando un cliente de convencerle y nosotros vimos que los restaurantes apostaron por nosotros no por la idea en su momento porque era algo disruptor en el momento sino porque veían que la confianza que teníamos en el producto era impresionante y apostaban por las personas que estábamos de hecho bien me has hecho una intro una asistencia perfecta no sé si bueno ya te he preguntado antes si eras futbolero pero quería preguntarte sobre eso porque una de las cosas que realmente también para mucho a la gente es el cómo se van a buscar los clientes muy bien tengo una empresa pero cómo salgo a la calle a buscar mis clientes cómo lo hicisteis vosotros nosotros como decía partíamos de una base de datos de la primera empresa tanto en Francia como en España y eso fue una gran ayuda pero después ahora está internet mucho más desarrollado hay bases guías directorios todo lo que quieras y es empezar segmentarlo de la forma más interesante para tu propia empresa para lo que sea tu negocio tu target y llamar llamar visitar reunirte no hay ninguna pócima mágica por lo menos yo no la he encontrado para que esto funcione y para que funcione eso son insisto vender ir a visitar clientes el trabajo duro horrible que no os apetece hacer pues es eso que hay que hacer para arrancar para arrancar y para seguir porque yo sigo acompañando a equipos comerciales a reuniones y eso es una realidad lo hago lo quiero porque quiero conocer al mercado ver cómo está evolucionando ver cuál es la madurez desde los restaurantes a día de hoy y hay que estar en terreno la pócima mágica no existe en el momento no la tengo y es trabajar llamar insisto nosotros llegamos a mercados que me lo preguntabas antes un poco no sé si vas a comentarlo pero había competencia había players eso no nos ha asustado al contrario siempre hay que fijarse y respetar a tu competencia pero mientras que tú hagas tu trabajo lo hagas bien y sigas trabajando duro con calidad hacia nuestro caso restaurantes y usuarios pues vas avanzando y mientras vas progresando me recuerdo una de las empresas que ya existía en ese momento pues miraba desde aquí y hoy ya nos tienen respeto ha costado muchísimo pero bueno mejor que no te consideren porque después cuando nos pasas por delante es una alegría grande de hecho vosotros tenéis entonces dos tipos de clientes bueno tenéis los usuarios pero también tenéis los restaurantes en sí ¿no? ¿es el mismo método de captación? no de hecho has comentado antes B2B, B2S hay gente que puede que no esté muy familiarizada con las siglas si me puedes explicar brevemente vale yo el B2B es business to business es nuestros restaurantes y business to client son nuestros usuarios y la forma de captar cada uno de ellos es muy diferente y sobre todo lo que es diferente es el time to market el momento en que vas a ir a atacar los restaurantes es el momento en que vas a ir a los usuarios y eso es otra vez ¿cuál es el momento para atacar o lanzar tu site? es difícil cada uno tiene que sentirlo es algo de feeling creo yo aunque también hay una parte de datos obviamente pero nosotros arrancamos con restaurantes captándolos uno a uno con un trabajo muy tradicional de comercial puro y duro y en la parte de usuarios primero nos forzamos a tener un volumen importante de restaurantes en las ciudades donde estamos que era Madrid-Barcelona para que cuando empezásemos a comunicar el usuario que visitase nuestro site tuviera una respuesta positiva a la satisfacción tienen restaurantes tienen volumen si tú empiezas a comunicar y tienes pocos restaurantes pues al final te estás suicidando estás mandando la gente a tu site no van a tener promociones no van a tener restaurantes no van a tener dónde elegir y eso era complicado por eso digo que mucha gente nos conoce desde hace dos o tres años cuando hemos empezado a comunicar de forma ya más fuerte masiva y aún siendo una empresa online hemos ido comunicando también offline como en online y ese mix también es un mix que nos ha ayudado muchísimo vale bueno hemos hablado de la idea del plan de acción que es algo que interesa mucho pero también es súper crítico a la hora de crear una startup el equipo bueno ya has comentado más o menos cuál era vuestro primer equipo ¿qué recomiendas tú para una startup en el mundo de la restauración como equipo mínimo viable ¿no? MBT para la restauración para cualquier sector yo creo que ahora las las nuevas empresas que están montando tienen que tener todas una parte de tecnología por lo menos un crack de la IT del desarrollo programador o como queramos llamarlos yo creo que es uno de los aspectos claves y después el otro gente de ventas si no hay ventas el negocio no arranca y dentro de esto sí que aprovecho la pregunta para contar un poco nuestra filosofía y cultura de empresa soy un apasionado de las personas me gustan las personas me gusta formar equipos y lo dirán muchos obviamente porque cada uno está muy contento con sus equipos pero creo o me permite decir que tengo el mejor equipo del mundo lo siento tengo yo el mejor equipo del mundo es un equipo joven entusiasmado apasionado trabajador y tenemos al final por eso seguimos siendo una startup porque todas las personas que están en la empresa son apasionados y lo viven como su empresa no tienen horarios no tienen días y eso es un placer poder trabajar con gente así apasionada insisto hemos hecho un mix de gente joven y ahora estamos incorporando perfiles más senios para tirar más hacia arriba y ahora para hacer un paso a la internacionalización pero de verdad que en nuestro caso la cultura de empresa y la filosofía siempre ha sido apostada por gente joven con la actitud con ganas de avanzar y esa es la apuesta la hemos hecho hemos cogido mucha gente de prácticas por ejemplo y ha ido evolucionando han pasado contrato contrato indefinido supervisor manager y hay gente que lleva casi desde el inicio con nosotros en este proyecto y eso me da muchísima felicidad y orgullo de decir mira podemos dar un plan de carrera y esto nos ha llevado a algún sitio perfecto antes de que entremos en el tema interna 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 joder expansión internacional ahora me gustaría además hablar ya del último momento que dejas de ser startup cuando tú ya tienes tu producto mínimo viable y dices voy a validar mi idea de negocio para quien no conozca el concepto producto mínimo viable es realmente el mínimo esfuerzo tecnológico que tienes que hacer para validar una idea de negocio desarrollar una página web una plataforma etcétera o una app móvil aplicasteis vosotros este principio principio de MVP y a partir de ahí ir construyendo testeando o realmente hicisteis ASM asalto de mata yo soy estoy descubriendo muchas palabras del mundo del emprendimiento que desconocía ahora ya las voy conociendo poco a poco pero no estaba en nuestros genes todas esas palabras ese vocabulario lo que si teníamos es un producto base para ir a visitar restaurantes y con eso fuimos lo que teníamos claro es que antes de empezar a utilizar una parte del software tenían que empezar por el principio por el inicio entonces con eso ya fuimos a visitarles aunque nos pedían también la segunda parte y decíamos mira empieza por esto y ya tendrás esto entonces hay que ir al mercado hay que lanzarse y además nosotros lo que sí que hemos hecho es siempre escuchar apoyarnos y aprender del feedback de los usuarios del B2B y del B2C el B2B hemos hecho bien en arrancar con un producto muy sencillo porque nos lo han ido alimentando y hemos ido aprovechando sus inputs para hacer evolución nuestro producto y el B2C lo mismo me daría vergüenza enseñaros la primer site del tenedor muy feo de verdad horrible casi un verde de vomitar y de verdad y bueno lanzamos el producto y fue avanzando y en su momento para reservar en cuatro restaurantes que teníamos era suficiente entonces sí que es importante tener en cuenta que tenemos tiempo limitado recursos limitados y hay que saber viendo de invertirlos entonces arrancar y paso a paso y sobre todo siempre repito esto cuando inviertes un euro tienes que estar seguro que te reporta 1,2 como mínimo 1,1 algo pero nunca perder dinero en los euros que inviertas sobre todo al principio a la hora de crecer todas las startups o las grandes empresas que se han internacionalizado o que han hecho el gran boom tienen ese momento de lucidez el momento de ajá el momento de decir creo que vamos a petarlo en el marketing o creo que este contacto ha sido súper relevante para el crecimiento de la empresa ¿cuál crees que ha sido uno de los factores importantes o críticos a la hora de expansión del tenedor? Bueno yo creo que los elementos críticos para el tenedor han sido sobre todo el tener el buen time to market a la hora de comunicar como comentaba antes hemos empezado a comunicar e invertir mucho en comunicación hace eso como os decía dos, tres años y eso ha sido creo fundamental para nuestro crecimiento ha permitido en un momento adecuado acompañar a la marca darla a conocer hacerla a utilizar en el momento en que sabíamos que la experiencia del usuario va a ser positiva va a ser de calidad iba a ser un feedback bueno y para el restaurante también iba a ser un feedback positivo eso ha sido uno de los aspectos claves y otro aspecto clave es que hemos crecido en dos países y eso ha sido una fuerza España era un mercado muy diferente que ha tardado más en llegar a la rentabilidad y menos mal que tenía a mis socios trabajando en el mercado francés con la Fouchette porque si no hubiese sido algo delicado pero en los últimos años España ha cogido un empujón muy fuerte por este TTO por esta inversión en comunicación y insisto comunicación offline aunque sorprenda pues simplemente teniendo claro cuál es tu target cómo tienes que llegar a él y todo midiéndolo al milímetro y todo low cost yo te iba a preguntar realmente ¿qué te ha aportado haber hecho crecer la empresa en dos países distintos? aporta que puedes comparar datos puedes mirar cómo evolucionan tu segmento B2B tu segmento B2C en los dos mercados la gente podemos pensar que nuestros amigos gabachos son muy diferentes pero en nuestro caso son muy similares los usuarios se comportan casi al 100% de la misma forma los comportamientos son similares los restaurantes lo mismo a lo mejor es un poquito más quisquilloso con las opiniones con los comentarios son franceses es normal pero les quiero mucho hay un francés en la sala todo eso el otro día el invitado también hizo un comentario sobre los italianos y había tres o cuatro siempre desde el respeto Argentina está tranquila hoy estamos hablando de franceses exacto pero no eso me ha ayudado en poder comparar un poco métricas y eso sí que ha sido positivo y otro aspecto es que en Francia era un mercado entre comillas sin competencia fuerte y en España es un mercado muy competitivo y ¿qué ha ocurrido? que veíamos que al final quien metía ritmo y quien metía dinamismo a nuestro grupo era España porque nuestra competencia que para mí ha sido muy positiva y es positiva la competencia en general nos ha obligado a ir más rápido a crecer más a estar alertas en no parar nunca de pensar y ser más rápido que ellos y hace poquito me entrevistaron con una la primera vez que me hacen una entrevista con un competidor en live y fue muy divertido porque fuimos ahí marcando los pasos en la entrevista oye ¿y recuerdas cuál fue el momento en que dijisteis esto empieza a hacer boom ahora tenemos ya se han dado de alta 500 usuarios en un día 1000 usuarios en un día 100.000 usuarios en un mes por decir algo no sé cuáles son vuestras métricas pero ¿y cómo lo asumisteis? a ver los tres primeros años veíamos métricas con crecimiento exponencial pero también es fácil cuando partes de cero crecer de cero a 1000 al principio es fácil ¿vale? sin embargo después fuimos ya creciendo con métricas que siguen siendo exponenciales en años ya de un crecimiento mucho mayor y nosotros todavía insisto hemos visto que hemos hecho un boom pero estimamos que nos queda muchísimo mercado por conseguir y nos queda mucho camino nosotros estimamos por ejemplo que tenemos conquistado en España un 5% del mercado potencial de reservas online nos queda todavía el 95% por captar entonces no está nada hecho de verdad no damos nada por hecho y seguimos desde desde la humildad siguiendo trabajando como en el primer día y también un aspecto que me gustaría comentar es la parte de internacionalización no sé si se va a comentarlo más pero yo recomiendo a cualquiera que esté empezando una startup salvo que tenga un modelo particular que lo pueda expandir online muy fácilmente sin costes mínimos que se concentre en un mercado sea el que sea pero que se concentre en un mercado porque al final los recursos limitados y si los vas distribuyendo en varios países al final te diluyes esa fuerza entonces nosotros la gente piensa que estamos en muchos países pero en realidad en 8 años estamos en Francia España desde hace poquito ya son 3 años en Suiza desde hace unos meses en Bélgica poco más y eso es porque hemos ido validando el modelo de negocio teníamos muchos costes también en recursos humanos por lo tanto estamos intentando industrializar nuestro negocio para poder expandirnos en países a un coste mucho más controlado y mucho más bajo si no puede pasar como otras empresas también en el sector que han abierto por ejemplo en Latinoamérica y han tenido que cerrar muy rápidamente mi recomendación es centraros en un mercado cuidado con la interna de la licenciación porque tiene su peligro vale y a nivel de crecimiento ¿qué importancia da una ampliación de capital ir a buscar inversión ¿qué papel ha jugado eso? ¿y cuál es tu recomendación para la gente que pueda? en nuestro caso ha sido clave ha sido clave porque os digo la invertimos todo en recursos humanos y recursos humanos significa equipos comerciales y ahora ya estamos mejorando este aspecto porque ya tenemos mecanismos hemos industrializado estos procesos para tener que recurrir a menos personas físicas pero al principio era todo recurso humano entonces la inversión las rondas han sido fundamentales y la otra parte de inversión era en marketing y en desarrollo tecnológico han sido claves y mi única recomendación al respecto es si tenéis pensado hacerlo dentro de seis meses empezar ya si tenéis empezado siempre es tarde cuando lo quieres empezar ya es tarde cuando vas buscando financiación y eso a nosotros nos ha complicado un poquito ciertas rondas porque hemos llegado muy apurados tienes que mostrar tus números a los posibles inversores entonces te estás descubriendo y ahí está un poco ese juego de te necesito o no más vale que tengas más máximo de cash en cuenta para decir mira si no quieres tú estoy tranquilo y puedo ir a ver otros pero si no ese juego de seducción y pelea de negociación es difícil y otra cosa súper importante que has comentado que en la primera empresa no había ido muy bien es el tema de ampliar personal también porque llega un momento que no puedes asumir todo eso con la plantilla que tienes ¿cómo empiezas fichando? ¿qué perfiles buscas al principio cuando vas a expandirte? ya lo he dicho gente joven de prácticas con actitud y cuando ya tienes un nivel de facturación suficiente ya te permites ir a gente más señor pero al principio lo mínimo y muchas veces alucino porque veo muchas empresas que tienen ya en startups diseñadores nosotros todavía no tenemos diseñadores nos han hecho algunas cosas que hemos externalizado pero no sé cómo alguien puede tener una nomina de un diseñador a mí me alucina y yo estoy impresionado o tengo un director de recursos humanos una startup de recursos humanos eso he descubierto yo hace creo que cuatro años o tres años es decir cuidado si es una startup no es una multinacional lo que estáis montando y hay que ir paso a paso al principio os va a tocar hacer mucho de todo y poco a poco ya vas poniendo expertos en cada uno de los oficios hay algún diseñador en la sala haceros freelance son muy necesarios pero en ciertos momentos y es verdad que nosotros hemos hecho hemos llamado a freelance en momentos puntuales hay que decirlo todo hay que hacer las cosas como son bueno de hecho uno de los grandes errores que también tiene mucha startup es intentar asumir demasiada gente y fichar demasiada gente cuando quizás en un momento freelance se puede sacar de un apuro ¿habéis tirado vosotros de freelance? sí hemos tirado de freelance insisto en algunos aspectos como desarrollo de diseños gráficos maquetas todo ese tipo de necesidades después en el resto para nosotros es tan importante es tan core la tecnología que lo tenemos en interno tenemos en Francia un equipo de 30 técnicos desarrollando producto una vez intentamos también externalizar nuestra aplicación para iPhone cuando la primera versión que quisimos hacer fue un fracaso y llegamos nueve meses más tarde que nuestras competencias al mercado pero tampoco pasa nada lo que hicimos es hacerlo bien lanzar una aplicación de calidad y la aceptación fue muy positiva no hay que estresarse porque la competencia se mueve o no hay que mirarlos respetarlos pero concentrarse en lo que uno está haciendo de hecho eso es súper importante porque llegó un momento a que aquí teníamos pues Atrápalo Restalo Grupón Tenedor etcétera etcétera ¿qué os diferenció a vosotros del resto y que os ha hecho sobrevivir respecto a otras que ya no están quizás o que han cambiado de modelo de negocio? Bueno hay varias cosas la primera yo creo que nuestra expertise en los restaurantes es un aspecto que nos ha hecho diferenciarnos Restalo Atrápalo por ejemplo son o mismo Grupón son empresas que van del B2C al B2B y nosotros hemos ido desde el B2B es decir de los restaurantes hacia los usuarios siempre lo digo nuestra competencia tanto Grupón u otros han descubierto hace poco que es importante que un restaurante tenga una herramienta de gestión para las reservas nosotros arrancamos con eso eso es un primer aspecto diferenciador diferenciador diferenciamos en la calidad en la propuesta todo el mundo promocionaba menús menús me permitiría decir fabricados para la ocasión nosotros no hemos promocionado siempre descuentos sobre la carta para que el usuario tenga libertad de elección pueda comer lo que le apetezca lo que le guste y de verdad sea una experiencia buena en lo otro había una especie de trampas y eso nos gusta nos gusta la transparencia y la calidad calidad porque nos hemos diferenciado en que tenemos un equipo de atención al cliente que está en Barcelona por cierto buenísima para el B2B y para el B2C trabajas con restaurantes y usuarios restaurantes que trabajan sobre todo el fin de semana por lo tanto tienes que tener atención al cliente el fin de semana y hasta por lo menos a las 10 de la noche y los usuarios lo mismo salen a cenar tarde tienes que responder a esas necesidades para mí la atención al cliente ha sido uno de los aspectos diferenciadores clave y hemos apostado a tope por ellos y si os puedo dar una recomendación que nos inspiró bastante en su momento es el libro de Tony Hess de Zapos que tiene un modelo al nivel de gestión de atención al cliente excelente y nos inspiró y nos ayudó a mejorar de hecho una de las cosas que yo siempre me pregunto cuando estoy aquí charlando con gente o fuera que tiene modelos B2B es ¿qué les ofreces tú a las empresas a cambio de captarlos como clientes? no sé si puedes explicar qué les ofrecéis vosotros a cambio de estar en el catálogo del tenedor aparte de la herramienta de gestión el nivel de marketing sí, bueno la herramienta de gestión aparte de la herramienta de gestión me cuesta decir esa frase porque para mí es clave la herramienta de gestión de reservas es lo que te decía lo que nos ha diferenciado de la competencia y es lo que genera valor a nuestra empresa cojo el ejemplo de alguna empresa de cupones las empresas de cupones como os decía cada día tenían que preparar confeccionar ofertas para venderlas es decir si no tienen equipo no hay negocio nosotros damos un servicio somos un servicio somos una guía de restaurantes si tú no tienes promociones en el tenedor puedes seguir reservando una mesa por lo tanto eso es valor por lo tanto me cuesta decir esa frase de aparte del software el software para nosotros es clave es la herramienta que nos ha dado valor sin embargo que les ofrezco los restaurantes les ofrezco una visibilidad les ofrezco un asesoramiento en un mundo que no conocen que es el mundo 2.0 que es internet que son las opciones que es la tecnología ellos saben hacer buena gastronomía atender bien a los clientes y yo les recomiendo que en cualquier sector del que hablemos cada uno haga lo que sabe hacer y una calidad también de cada persona para mí es que sepa valorar en qué es bueno y en qué no es tan bueno en lo que es bueno que le dé el 100% y en lo otro que lo deja expertos yo por ejemplo no soy un gran experto en finanzas entonces nunca me voy a pelear en ese aspecto cojo un experto en finanzas que me ayude sin embargo en ventas comercial o todo lo que quieras creo que tengo un valor mucho más fuerte entonces pues ahí sí que invierto y los restores decíamos sigue haciendo tu comida que es tu trabajo no te desfocalices que es una empresa es una startup también y nosotros te vamos a ir a la televisibilidad a acudar a tus clientes y asesorarte en todo el mundo online y ayudarte por ejemplo a hacer business management haz una promoción cuando te sea necesario y demás entonces hemos apostado por el largo plazo y nunca por el corto plazo vale y ahora antes has comentado también que era muy importante estar observando los competidores porque existen están ahí y también están jugando y algunos como has dicho eran mayores que vosotros y los habéis pasado ahora recientemente habéis lanzado el programa de fidelización ¿a qué responde eso? ¿a que los otros lo está haciendo y les está yendo bien o creéis que era el momento de lanzarlo vosotros? responde primero a que tenemos una comunidad muy fiel a la que agradezco su confianza que apuestan por nosotros que están satisfechos con nuestro servicio y este programa de fidelización lo hemos hecho porque les queremos dar las gracias por su fidelidad a día de hoy están reservando con nosotros porque les gusta el servicio pero queríamos que ir a un paso más allá y hemos llamado a nuestro programa Jooms está muy cerca de los Moons que también por cierto es un restaurante que está en el tenedor y eso me agrada saberlo lo he comprobado antes ha mirado ahí instalado en nuestra oficina por lo tanto ya me han dado al equipo que cuando hagamos un catering probemos su servicio por cierto Falca publicitaria 9,4 sobre 10 de valoración un aplauso perdona ¿cuál es su valor diferencial? pues la calidad 9,4 no es magia es porque lo hace bien cuida a sus clientes sonríe los mima eso es la diferencia también de una empresa con otra entonces en unos aspectos ¿me recuerdas la pregunta? que me he ido a los Jooms perdón disculpa encima de amarillo los Jooms viene eso por dar las gracias a nuestros usuarios más fieles llega muy tarde no llega porque la competencia lo tiene llega tarde porque nosotros hemos sido malos tecnológicamente hablando para tener ese programa antes entonces hemos lanzado un programa muy sencillo que responde a una necesidad y bueno también hemos lanzado tarde nuestras aplicaciones para iPhone y a día de hoy tenemos más de un millón de descargas da un buen servicio responde a la necesidad de los usuarios cuando lanzamos esta aplicación insisto nueve meses más tarde que nuestros competidores en 24 horas se descarga fuera la aplicación más descargada en toda España durante un mes en el número uno etcétera por lo tanto no se trata siempre de ser el primero sino de hacer también las cosas bien hay ese mix de equilibrio que tener y los Jooms responde eso da las gracias y ahora iremos dándole más vida a este programa de puntos que creo que va que va a funcionar bastante bien de hecho creo bueno me pareció leer que había salido hace una semana puede ser si ahora serán 10 días aproximadamente que ha salido lo habéis probado a nivel interno primero y ahora lo habéis lanzado directamente a la brava a la brava vale fantástico entonces ya me puedo petar dos o tres preguntas lo estamos todos lanzando hemos ido probando nos peleamos ahora está aquí uno de mis socios Alex nos peleamos por ver quién hace la reserva para esta noche pues ayer la hice yo y la he hecho él bueno porque al final de esos puntos anima mucho la comunidad y creemos que hay que recompensar a la comunidad darle más importancia más visibilidad nosotros la consideramos ahora estamos preparando todos los tipos de mecanismos para que la comunidad sea quien debida esta empresa y no nosotros ellos son quien dan valor a la empresa de hecho preguntaba cómo lo habíais hecho porque normalmente bueno al menos en el mundo del marketing hay todo esto el A-B testing es bueno lanzar dos versiones distintas del producto gente con que se le saca antes la nueva bueno la nueva funcionalidad y entonces vas probando y todo pero bueno también hay startups que tiran para el dread entonces no usan eso entonces nos gusta aprender realmente también de la gente que no usa todo el marketing si hay siempre testigo dos cosas nosotros si que es verdad hemos hecho una encuesta para saber si era algo que nuestros usuarios querían obviamente si pero a la hora de lanzarlo lo hemos lanzado directamente y una de las cosas que nos ha dicho ahora Steve Koffer que es el fundador y CEO de TripAdvisor nos ha dicho que hagamos las cosas muy rápido que las hagamos entonces ¿hemos probado el programa Jumes? no lo hemos lanzado si no funciona pues se quita entre que miro si funciona no funciona no sé qué al final lo voy a testear es absurdo go hay que ir para adelante hay que ir para adelante si te equivocas tal evidentemente con algo de sentido común etcétera pero esto digo insisto es un programa que está solicitado desde hace tiempo lo teníamos muy claro e insisto lo hemos lanzado de forma muy básica y lo vamos a dinamizar mucho va a haber muchas recompensas va a ser divertido de hecho me has hecho otra asistencia también bastante meritoria quería preguntarse sobre TripAdvisor porque claro ahora habéis salido en las noticias y todo y la gente querrá saber bueno primero si nos puedes decir un poco los números que tenéis a nivel de usuarios o también de facturación con el tenedor antes de entrar en TripAdvisor porque probablemente sería algo que les interesara para que también tengan la realidad sí pero nuestros números eran números buenos no excelentes buenos hemos llegado a la rentabilidad desde otoño pasado por lo tanto hace poquito para que veáis es un largo camino un largo trayecto y al final lo que ocurre con TripAdvisor es que les ha gustado no solo los números obviamente sí que tenían sentido sino el potencial de lo que tiene esta empresa y ellos han apostado realmente por un proyecto como os decía antes que tiene una proyección internacional muy grande y para ayudarles en un vertical que ellos tienen a día de hoy poco evolucionado en el sentido de que tienen millones de restaurantes una comunidad la mayor del mundo al nivel de viajes pero no lo están monetizando hay que saber que nosotros ya éramos partner de TripAdvisor antes de venderlo ¿vale? es decir que se puede dar en TripAdvisor en algunos restaurantes del tenedor lo que van a hacer ahora con el tenedor es simplemente tenernos como su business unit de restaurantes y vamos a hacer la captación de restaurantes de este modelo de negocio en un máximo de países gracias a su base de datos gracias a su tráfico gracias a su poder económico pero poco más que eso es decir no hay ninguna nuestros números son impresionantes hay empresas con datos números mucho más potentes lo que sí que tiene potencial de tenedor es el valor que tiene a día de hoy y el potencial que tiene por delante eso sí lo que decía antes insisto nuestro valor diferencial es nuestro software la expertise que tenemos en el sector y ellos saben que son buenos en muchas cosas en SEO en SEM en comunidad pero en lo que es el mundo de la restauración que es un mundo muy particular muy complicado no todo el mundo sabe de ello todo el mundo piensa saber de ello pero hasta que estás metido no te das cuenta de que es un mundo muy complicado esa expertise te llamamos con el tenedor pues ya 8 años os digo y con este mundo mis socios llevan 15 años en el sector restauración yo llevo creo que 12 o 13 es una expertise que tiene un valor y eso no se puede comprar ni copiar ni duplicar entonces no son solo los números y también es la potencialidad eso me reconforta que me lo digas porque bueno Xavi lo sabe en nuestra empresa cuando llevábamos un mes momento anécdota no teníamos ni proyectos ni nada no teníamos prácticamente ni perfiles en las redes sociales nos llegó un mail de un indio que quería comprar la empresa y dije joder ¿qué habrá visto en la empresa? y quizás es eso la potencialidad con lo que quiero decir suena muy fácil pero no lo es ¿qué sucede cuando viene una empresa gigante y te dice quiero comprar tu empresa? no hay números pero sí hay números obviamente eso que quede muy claro y es más lo que hace una vez que cuadra todo es analizar esos datos ver que todo todo compagina pero la adquisición por tipo de advisor fue algo que ha ido muy rápido no es algo habitual suele tardar una adquisición de este tipo entre 6 meses y un año y puede durar hasta un año es lo más habitual en 9 meses aproximadamente con un parto y en nuestro caso no ha durado ni entre un mes en apenas un mes se ha hecho todo todo el negocio ¿por qué? porque ellos van rápido os lo decía antes es uno de los puntos y ejes claves que tienen en mente y todo ha cuadrado las ideas la proyección el proyecto y qué queremos hacer de estas marcas la idea que tenían del tenedor lo que quiero hacer del tenedor correspondía con nuestra filosofía también perfecto gente que tiene potencial, poder y recursos pues nos viene genial y ha cuadrado y al final insisto no ha sido una venta a una empresa cualquiera sino una empresa que tenía sentido para nosotros para hacer que este sueño sea de verdad una realidad a nivel internacional me hace que te daba una pregunta sobre el futuro del tenedor a ver si nos puedes responder porque bueno de aquí muchos habéis dicho que conocías el tenedor ¿quién lo usa para sus reservas de más salen menos ahora me iba a preguntar ¿qué novedades nos esperan a los usuarios y del tenedor de futuro? ¿qué se puede arreglar? ¿qué novedades? ¿qué te deja el señor Tripapaysor? el señor Tripapaysor me deja decir que tenéis un programa de Jums que espero dinamice más la comunidad no y lo que sobre todo nos espera es mejorar y hacer que toda la gente que ha dicho que conocía el tenedor que hoy no lo está usando es que estamos haciendo las cosas mal no ellos nosotros estamos haciendo las cosas mal y esa autocrítica la mantenemos y vamos a trabajar para que la gente que nos conozca y que nos lo utilice acaba haciéndolo ¿cómo? pues estimamos que a través de la comunidad a través de que esta chica que usa el tenedor y que le mola mucho el tenedor porque lo sé que lo hable con su amiga que lo comparta que la sigan y después que esto se vaya viralizando hay que encontrar la pócima para que la gente que nos conozca acabe usándonos si no nos utiliza de verdad es que estamos haciendo algo mal entonces entiendo que pues en esta sala pues de un 100% 6% nos utiliza y estamos haciendo 94% de cosas bastante mal entonces vamos a trabajar ¿crees que la alianza con TripAdvisor va a ayudaros en esa adquisición de clientes nuevos? nos va a ayudar obviamente tiene millones de visitas nos va a ayudar a conseguir más restaurantes más rápido pero pero el trabajo de base vamos a tener que seguir haciéndolo lo único que digo es facilidades a la hora de tener base de datos recursos y demás pero el negocio sigue siendo el mismo por eso mantenemos estructura y vamos a crecer al nivel de equipos no cambia es verdad que siento decir que no hay más cosas pero es que es eso no hay más es un trabajo diario de seguir trabajando y en esta línea y de novedades insisto va a haber novedades las cosas son muy divertidas pero les invito a los que todavía nos acaban usando que nos vayan siguiendo para ver si conseguimos engancharles y hacer que nos utilicen de verdad perfecto bueno si te parece vamos a empezar a hablar un poco ya de tu perfil como emprendedor ¿vale? porque hemos hablado mucho del tenedor que creo que es el tema importante el tema de moda ahora pero ¿cómo es un día en tu vida? ¿cómo es un día en la vida de Marcos Alves? espero que no sea una moda si no lo llevo fatal vale no puedes compartir una moda muy larga ¿cómo te organizas? o algunos tips de productividad ¿cómo me organizo? pues duermo poco empezamos bien eso es la primera de las cosas y pronto seré papá por lo cual dormiré menos enhorabuena pero pero eso yo creo que al final se trata de organizar bien tu día tener claro cuáles son tus objetivos en ese día en esa semana en el mes y en el trimestre hay que tenerlos claros cada día no solo el corto plazo sino el largo plazo y después estar claro que vas a invertir un tiempo en algo que sea productivo sobre todo cuando estás en una startup cada cosa que hagas tiene que ser rentable ejemplo si estáis empezando a startup seguramente todos tengan redes sociales no sé qué todo ese rollo mal ¿por qué digo eso? nosotros estamos trabajando en redes sociales desde hace aproximadamente dos años de ocho años que llevamos dos años es decir otra vez si no es un factor clave en el crecimiento de vuestra empresa no lo hagáis entonces ¿cómo organizo mi jornada? organizo mi jornada en algo que sé que va a ser muy rentable y va a aportar valor a la empresa todo el resto no quiero oír ni hablar de ello de hecho no sé si te acuerdas de tu primer tweet es una de las cosas que miramos tu primer tweet no te acordarás ni idea yo es más hoy he recibido hoy he recibido de Twitter mi felicidad es porque he cumplido cinco años en Twitter yo creo que lo utilizo desde hace aproximadamente un poco más o menos seriamente desde hace dos dos tres venga va Víctor decía en su presentación que tú eres lo que tuiteas tu primer tweet es el tenedor directamente ¿es bonito eso? no no es perfecto eso es un sueño vale para ir acabando siempre lo miramos es curioso vamos acabando con un par de preguntas rápidas no sé si tú has tenido un rol de un mentor en tu vida ¿qué importancia le das? no no he tenido un mentor sí que he tenido un modelo mi madre valor trabajo esfuerzo compromiso eso sí que lo he tenido y poco más a día de hoy ahora sí que para mí yo sigo teniendo mucha humildad estimo que hay muchos mentores y muchas empresas y personas que han tenido mucho éxito que se han nombrado antes y a lo mejor muchas por venir y yo lo que hago ahora es seguir aprendiendo de toda la gente que tiene mucho éxito de gente que me puede aportar y para mí toda la gente con la que tengo me aporta y por contestarte un poquito más a la pregunta de antes ¿qué hago? ¿cómo organizo mi jornada? le dedico tiempo a la gente de mi empresa de mi equipo paso tiempo con recursos humanos paso tiempo con comerciales paso tiempo con marketing paso tiempo con comunicación ayudo a tomar las decisiones para que el equipo pueda avanzar y eso me aporta mucho al revés mis mentores son mi equipo ¿cuál es tu restaurante favorito de Barcelona? mojate no hacemos mojarse me ha puesto fácil el anterior invitado flipo no tengo uno es más no tengo uno porque siempre que vengo aquí intento descubrir nuevos locales en los que nunca he ido para hacer un feedback después del equipo comercial ahí le mandamos un mail al equipo que les aburrimos la carta no está actualizada esto lo hace mal esto fatal esto bien esto regular y va aquí el equipo se ha puesto a llamar y después te digo sí que he tenido una muy buena experiencia cuando he ido a comer el tickets sí impresionante ¿me resulta de favorito? no porque no voy todos los días y para ir acabando ya ¿qué necesidades tiene el tenedor ahora mismo? ¿cómo podríamos ayudar nosotros desde Startup Grind? siempre nos ofrecemos a las empresas que vienen aquí ya te están llamando y ah no estás saludando te he pillado lo siento saluda a la cámara voy con retraso que estoy cansadito sí 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 ya acabamos mi restaurante preferido en Barcelona está cerca de la oficina y se llama Carrot Café y esta noche que está cerca de aquí de nuestro amigo de los Munch y esta noche pues tiene una celebración en la que van a a dar a degustar 16 cheesecakes diferentes y el cheesecake que tienen es espectacular es un sitio muy normal muy práctico pero hacen buena comida son bajos y eso puede decirte que es el sitio al que más voy favorito no sé pero al que más voy de momento hasta que pronto descubra las empresas argentinas ¿y lo de cómo podemos ayudar? ¿cómo podéis ayudarme? me estáis ayudando me estáis ayudando hoy con vuestro tiempo también me estáis ayudando si hoy habéis aprendido algo del tenedor si vais a curiosear si vais a visitarnos si vais a utilizar si vais a contar algo sobre nosotros eso para mí es ayudarnos y si nos utilizáis todos los días y conseguís muchos jumps nos vais a ayudar muchísimo más así que con eso yo estoy satisfecho bueno pues damos paso gracias por tu visión por tu inspiración y todo un aplauso a Marcos a Marcos aplausos 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 a Marcos a Marcos a Marcos a Marcos a Marcos a Marcos